bueno la que solo se ríe de sus maldades se acuerda dice el dicho no, es que yo me, pues también aquí puse la manta aquí, iba a ir metí la manta aquí y me metí la manta aquí, y me metí la manta el volado como con medio y ya cae el jabón cayó jabón ahí y aquí hay sus maldades de acuerdo, ¿cómo es? es que se ríe solo de sus maldades se acuerda vaya pues cambiamos entonces de camarógrafa ¿tienes el dolor que eres? esas creo que son voy a tomar dos ahorita ay no no le envidio ¿y quién va a envidiar eso? no le envidio ¿qué pasó? no, gracias oh my god no ok ahora yo ya no estoy detrás de cámara estoy acá quiero salir ayer y paso a saludarnos a todos nuestros suscriptores espero todos estén bien se cuiden que Dios los bendiga por estar siempre dándonos el apoyo por suscribirse por dar su like y por sus lindos y enormes mensajes que nos dejan que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y aquí estamos pasamos como les dije a saludarlos y si teníamos días de no grabar y si teníamos días de no grabar por falta de tiempo porque yo estaba saliendo tarde el trabajo mi hija igual Erika no está acá así es que es que nosotros cambiamos cuando ustedes salen yo voy literal así es que falta de tiempo gracias a Dios estamos bien y así esperamos que todos nuestros suscriptores estén bien ella va marcando para entrar y yo voy marcando para salir que a las 3 entra de marca a las 3 a las 3 para salir para salir y yo le marco a las 3 para entrar nos intercambiamos no tenemos no tenemos un algo fijo los únicos días que pueden grabar por ejemplo si es el día de ahora que usted sale ya de trabajar el día sábado temprano el día sábado domingo temprano o nada más que se levanten las cuñas temprano y grabemos el lunes a viernes pero la hora de almuerzo pues sí pero también es una hora que se da ya la hora de almuerzo pues sí pero ya es una hora ya es un trepidado pero por lo menos no se puede decir que qué vamos a ir a tal parte a grabar no no porque siempre es aquí lo mismo siempre siempre se tendría que grabar aquí siempre y entonces pero pues ahí vamos viendo cómo vamos a ver ahí vamos tratando de salir adelante tratando de mostrarles nosotros lo que lo que podemos podemos hacer lo que no podemos ya y como les dije en este video les voy a decir qué es lo que pueden ocupar para yo compré cuánto era de pollo cuánto era de dos pechugas cuánto le salieron las dos pechugas sabe una sola porque está carísimo por eso le pregunto porque allá en la bahía la puerta 3 cuestan 25 dólares las tres de la bandeja ¿verdad? pero yo la verdad de las que están allá nada bueno de las que estaban esos ahora está carísimo allí es que la bandeja sabe por qué es que está está sana y así yo la vi de vale 25 25 dólares que trae tres ¿verdad? y esta está bien grande y creo que las dos me costaron creo que 15 ya me acuerdo ¿cómo va a destacar? pero están grandes salieron cuatro dañadores sí dos saqué de la pechugola saqué dos dos pedazos así grandotes sí estaban ahí salieron que eran cuatro eran cuatro estaban grandes imagínense en esas que tres pechugas y no están tan grandes pero sí muchas está bien caras están caros está caro los huevos están carísimos también todo está caro ni a puro huevo quieren que pasemos ahora quizás los huevos te hagan barato porque quieran que es a puro huevo más caro ni modo pudo arroz y frijoles a puro arroz y frijoles a puro frijoles también están caros pero aún es un poquito más barato no pues sí lo que les iba a explicar ¿verdad? entonces este yo compré dos pechugas las puse las lavé bien ¿verdad? con limón y sal ¿verdad? ¿verdad? exactamente este las lavé bien con limón y sal las puse a herver con a sacochar le eché cilantro el que le puede echar hierbabuena le puede echar hierbabuena el que le quiere echar hierbabuena ¿verdad? ajá y este le di un solo le puse consomé para para que agarraba el sabor de un solo y un poquito de sal entonces ya que pues ya que hirvió y se cocinó bien porque lo dejé que se cocina bien porque no estaban gordas las pechugas para que le metiera bien lo cocido por dentro a lo caliente entonces este la sancoche freí las tortillas primero las heché porque pues de esas tortillas si se puede hacer de esas tortillas no queda igual pero no es igual ¿verdad? de esas tortillas delgaditas ajá de la guerrero no es igual no es igual entonces lo que pueden hacer es echar unas tortillas o creo que también pueden comprarlas ya así hechas no sé si venden aquí en cualquier lugar pueden comprar tortillas pero de esas gruesas para que queden de las hechas a mano ajá o las tortillas ajá entonces este yo freí las tortillas no me acuerdo cuántas freí ok no me acuerdo cuántas eran pero creo que eran como 10 tortillas y pues para la la salsa puse los 3 tomates la mitad de un chile verde ok y ahí le eché también consomé para no estar le echando ya la hora porque para que todo agarre sabor desde un principio entonces ahí le eché ahí y a lo que molimos le mezclé tortilla para que espese porque para eso se le echa la tortilla molida ajá para que espese más licuado ajá lo que uno va a licuar se le echa eso hace que como aquí esto ya está hirviendo va a dejar va a dejar que ahí es agua o la salsa la salsa la salsa le va a poner el pollo para que se termine el pollo sí entonces vamos a poner el pollo para que por eso dame el sabor de la de la salsita sí porque le vamos a también a echar la sopa de tortilla ajá mejor entre más pollito mejor mejor entre más pollito entre más pollito mejor yo no la estoy viendo 15 mil suscriptores la están viendo gracias a dios y esperamos que se sigan suscribiendo no se sabe no se la pone ahí la mezcla no la no pues le voy a echar un poquito de agua para para deshacerla porque y el choyín se hace como se hace grumo ok no se la pone no se la pone no se la pone ok 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 esta espesa también esta hace que espese también es como como que fuera harina maestrina la sopita de tortilla y pues ustedes quieren echarle picantillo que quieran ponerle lo que quieran ponerle de picoso ya huelan huelan riquísimo y eso es todo vea ya solo que herva como le digo a le digo a lo que más cuesta es que le está haciendo de rotilla sin que tiene un poquito más de trabajo como que le echa más trabajo a las tortillas porque las tiene que echar luego tiene que se enfríen luego la tiene que cortar luego la tiene que freír entonces como que le echa un poquito más de trabajo la tortilla es que como se llama lo que más cuesta que se corta cuando se hace bastante así como allá nosotros estuvimos allí en la casa de doña Carla doña Isa se puso a hacer una tarde creo que es que la Isa se manda para las tortillas porque ya nosotros tomamos la taza a mi historia pero con el estado yo nunca había probado la que usted hace ok si ustedes las dos cocinaban pero mire ustedes las dos cocinaban si o no entre las dos hacían la tortilla entre las entre las dos entre las dos hacía la mariscada si o no vaya entonces mire a mi me gusta pero yo no puedo comer esto porque a mi el marisco es el marisco si yo puedo comer pescado mojarra puedo comer la tilapia pero ya si mucho marisco ya no puedo porque me da alergia bueno entonces ya le echó todo lo que le tenía que echar pero dijo erica que hoy este julio va a ser cumpleaños de ella y entonces ella dijo que iba a ser una mariscada yo todavía le acuerdo que dijo el olor voy a tener pero usted la hace bueno entonces regresamos en un próximo video delicioso cuídense y to y